La nota global otorgada a este artículo de Campingaz es de 9,2 sobre 10. Resulta ser el mejor de esta selección. Sus cualidades son, solidez, relación calidad precio, artesanía. Puede comprar este producto o encontrar más información haciendo clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada a este producto Coleman es de 8,8 sobre 10. En esta categoría, es actualmente la más valorada con 7,247 valoraciones globales. Consideramos que este producto es un buen modelo para quienes buscan algo sencillo pero eficaz. Si desea más información y quiere conocer el precio de este artículo, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La valoración global de este artículo de Campos es de 9,10. Es el más barato de esta selección. Sus puntos fuertes son, relación calidad precio, comodidad, artesanía. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado. La calificación final asignada a este artículo de Severin es de 8,8 sobre un total de 10. Es el más rebajado de esta selección. Es muy valorado por estas características, comodidad, para viajar, relación calidad precio, sabor, artesanía, nivel de ruido. Si está interesado en este producto y quiere saber más sobre él o simplemente quiere saber su precio, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Este artículo de Coleman ha recibido una valoración de 9 sobre un total de 10. Resulta ser el producto más regalado. Las principales características son, relación calidad precio, para viajar, artesanía, fácil de plegar, comodidad. Si quieres más detalles sobre este producto o quieres comprarlo, haz clic en el enlace de la descripción al final del vídeo. Dometic ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación de 9 sobre un total de 10 puntos. Resulta ser el más exclusivo de esta selección. Es un producto muy eficiente y versátil que ofrece un rendimiento único. El precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. ¡Suscríbete al canal!